Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo. Esta semana chicos, como ya sabéis, ha salido un nuevo desafío de buscar el tesoro secreto. Pues bien, esta semana hay que localizar el mapa del tesoro oculto en Señorío de la Sal. Pues bien chicos, como veis estamos en Señorío de la Sal y lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí, ¿vale? A la gasolinera y justo aquí chicos, justo aquí está el mapa del tesoro. Bueno chicos, como estáis viendo, vamos, creo que es obvio lo que es esta parte del mapa, ¿verdad chicos? Pues así es, tenemos que venir a esta parte de aquí, ¿vale? Al circuito este, ¿vale chicos? Y como veis simplemente hay que ver la forma que tiene y la forma sería justo aquí, ¿vale? Justo sería este punto, es donde lo está marcando, ¿vale? Justo aquí. Pues bien, vamos a ir a esa zona chicos y buscamos la estrella secreta, vamos allá. Bueno chicos, pues como veis simplemente os tenéis que venir a esta zona del mapa, ¿vale? Es muy sencillo, vamos, es bastante fácil. Y justamente aquí, ¿vale? Donde está el árbol grande, el tochazo de árbol este. Simplemente venimos justo a este hueco de aquí, ¿vale? Como indicaba el mapa. Y como veis aquí es donde aparece la estrella, chicos. Es muy fácil, ¿vale? Simplemente caemos en esta parte, la tenemos y ya estaría. Así que chicos, como siempre, una nueva semana que os he traído el mapa del tesoro. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues como siempre os agradecería un montonazo que lo petaseis a likes para que os traiga más desafíos el resto de las semanas con la localización del mapa del tesoro oculto y con la estrella que os regalará un nivel en el pase de batalla. Así que chicos, muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!